Petro volvió a caer en fake news. Público video de protestas en España con mensaje contra la corrupción pero resultó ser una marcha de 2017. El presidente Gustavo Petro ha estado bastante activo en las redes sociales y este sábado 9 de noviembre el mandatario ha puesto todo tipo de escritos sobre diversos temas. En uno de sus trinos puso un video de una marcha en España con un mensaje contra la corrupción, aunque no señaló a nadie directamente. Cuando el pueblo se mueve la corrupción tiembla y aparece el cambio. Esta es la primera manifestación para que los gobernantes locales prioricen el colapso climático y la adaptación a él, dijo Petro. Seguramente Petro hacía referencia a lo que está pasando en Valencia, España, donde se han presentado grandes inundaciones y problemas con las fuertes lluvias. Sin embargo, los usuarios de X le cayeron encima al mandatario porque el video que puso, donde se ve una multitudinaria marcha, resultó ser de una movilización que se hizo en 2017 y, según una aclaración que se hizo en la propia red social, el video original corresponde a una gran movilización en Barcelona. A pesar de que lo han escrito al mandatario para que se dé cuenta del error, su escrito se mantiene y no es la primera vez que Petro cae en fake news y la divulga a través de su cuenta, que tiene casi 8 millones de seguidores.